bueno amigos vamos a aprender hoy queridos amigos a configurar una alarma es decir que se nos pueda activar visualmente o se nos dispare visualmente o tal vez por hardware porque tenemos la posibilidad también que sea por hardware que se genere alguna algún evento cuando se exceda un límite que se ha configurado a la entrada del DAC station en este caso tengo conectado una termocupla tipo T estoy visualizando ese canal ustedes pueden ver que puedo cambiar todas estas opciones pueden ver simplemente verlo digital y vamos a hacer dejémoslo aquí en barras que se ve interesante este este grupo de visualización que lo llame en trans y solamente es el canal físico número 6 que es por donde tengo conectada mi termocupla y lo que vamos a hacer es entrar a la configuración del canal para habilitar mis alarmas entonces lo que hago es ir acá y tengo la primera opción de habilitar el rango definir el rango el tipo de entrada y las alarmas tengo cuatro alarmas disponibles y vamos a comenzar con la primera listo miren que estando aquí la puedo activar y ese tipo de alarma tengo varias opciones una de esas opciones es simplemente poder dispararla de acuerdo a varias cosas a un valor máximo un valor mínimo a cambios o a cambios bruscos a partir de una de un promedio en fin de alguna modificación y él tiene por defectos pues los rangos normales un cambio alto un cambio bajo de acuerdo de acuerdo a la tendencia de la variable o un retardo alto un retardo bajo o sea que ahí como para poder trabajar lo importante es que tenemos hasta cuatro alarmas disponibles para poder ser configuradas vamos a usar este lapicito para poder guiarlos un poco mejor bueno entonces digamos que en este caso miremos este valor en que en cuanto está se está moviendo en 28 lo que mola en 30 más algo con arma en 30 listo vamos a ir acá y la vamos a activar listo y por por arriba que si está más allá más allá de 30 vamos a colocarlo acá si miren que tengo valores entre menos 200 y 400 de acuerdo a la escala que haya definido listo voy a colocar aquí en 30 y en este caso ya estaría configurada si está por encima de 30 observen que también hay una opción acá que es con activación del relé si lo colocó en on entonces voy a escoger cuál es uno cada uno de esos canales que tengo disponibles para poder hacer la activación vamos a ver si podemos hacer un tutorial con alguna con alguna conexión real para que se pueda observar que el relé o si se activo vamos a ver si lo hacemos tal vez hagamos una prueba rápida aunque es evidente pues que tengo esa opción y activar un relé para que me sirve a mí activar un relé a mí me sirve es para que además de tener la visualización aquí en el equipo imagínense que el equipo está en un cuarto de control pero o en un cuarto de bombeo o en un cuarto de máquinas por decir algo entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente llevar esa señal del relé al sitio donde estén los operarios y que visualmente puedan determinarse o detectarse que lo que ocurrió entonces son simplemente opciones para poder generar la notificación y que sea visible ya he colocado este rango en 30 vamos a ver qué efecto tiene directamente sobre las visualizaciones observe tengo aquí una marca que dice h que me indica que es una activación se ha configurado una alarma alta tengo aquí un digamos una referencia que se me ha colocado dentro de la escala aproximadamente en el valor de 30 que es donde yo la seleccione y vamos a aumentar la temperatura para que pueda verse cuál es el procedimiento una vez se dispare esa alarma listo vamos a llegar efectivamente hemos llegado entonces se coloca en rojo tanto el label de acá tanto la referencia tanto el valor y éste esta señalización de acá que nos indica que ha ocurrido una alarma entonces ahí nos estamos haciendo que ocurre una alarma cambiamos las otras visualizaciones a ver qué efecto tienen sobre las otras visualizaciones efectivamente nos indica el valor estaría en rojo es sigue estando ese indicador y sigue estando este label activado vamos a mirar todas las demás visualizaciones miremos el overview el overview que es ver todos los canales tanto los físicos como los matemáticos evidentemente nos muestra que el tipo de alarma que se ha generado el recuadro visualización va en rojo y sigue activado el indicador de que ha ocurrido una alarma entonces miren que evidentemente aquí podemos ver que por toda la visualización se está generando esa indicación acá en la parte visualización gráfica también de la misma manera tengo el label de que se dispara la alarma y estaría en color rojo que indicándome pues que está esa alarma activada y ustedes ven que está el indicador de alarma allí y podemos también entrar a ver algo que me interesa porque es bien interesante para hacer una gestión cuando uno ya tiene configurada muchas alarmas y muchas entradas podríamos hacer una gestión esta última tecla que dice information me permite ir a una de las opciones que es el consolidado de las alarmas y si hubieran consolidado las alarmas observen que yo puedo ver que esto me indica el canal que ha generado la alarma esto me indica en qué momento se disparó la alarma y esto me indica en qué momento se apagó la alarma tengo todo una trazabilidad puedo hacer un seguimiento de qué es lo que ha ocurrido en qué tipo de alarma en este caso es una alarma por un alto configurado en la fecha el año el mes el día y la hora entonces por ejemplo observemos aquí que la que acabamos de hacer ahora fue se activó por alto hasta la fecha y esta sería la hora las 7 y 7 2 se disparó la alarma listo y yo puedo hacer ese seguimiento puedo ir haciendo el seguimiento por cada una de ellas listo entonces esto que está digamos este panel toma mucha importancia por qué imagínense la situación en la que tengo muchas entradas configurando en ellas diferentes alarmas y llegó a recibir un turno y llegó a ver cómo está el turno de las 8 horas que ha finalizado inmediatamente pues si miro mi pantalla del dagestation voy a ver los valores tal cual como están actualmente cuando llegó y recibo el turno pero si quiero ver qué ha ocurrido si se han generado alarmas en ese turno en el turno anterior miren que voy a mirar acá y aquí ustedes pudieron observar y quedó registrar en vídeo que se apagó la alarma y por lo tanto miren que el label ya no está aquí y ustedes pueden ver en qué momento listo se ha generado esa desactivación en el orden yo lo estaba leyendo acá y el orden realmente no es este sería el último sino está en este orden este sería el último evento que se ha generado en el tiempo miren que este 7 y 7 este la 7 y 25 el último momento generado en el tiempo entonces me está indicando que a las 7 y 25 se desactivó esa alarma que estaba disparada en el canal 6 y que a las 7 y 22 se disparó esa alarma que estaba asociada al canal 6 entonces miren que aquí donde toma importancia tener este registro consolidado de alarmas en una sola pantalla porque puedo hacer un seguimiento del turno o turnos anteriores y ver cuáles son las alarmas que se han disparado y lo más importante y es que si yo puedo estar haciendo un monitoreo en tiempo real y además de eso tengo conectado el relevo o algún tipo de sirena o algún tipo de indicación sonora pues puedo darme cuenta de que es lo que está ocurriendo bueno entonces vamos a dejar hasta aquí este vídeo donde les he mostrado las opciones para poder visualizar cuando se dispara una alarma que se ha configurado y 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